¿Qué es lo que está pasando en la sociedad española hoy en relación sobre todo con el tema tan grave del aborto? Y se dan varias circunstancias. La primera, el proyecto de ley de modificación del Código Penal instado por el PSOE, que lo que pretende es criminalizar a las organizaciones prohibidas, criminalizar a las personas que piensen diferente de la cultura oficial sobre el tema del aborto, e impedir la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento e incluso la libertad de reunión y de manifestación. Al mismo tiempo, se está tramitando también o va a empezar a tramitarse una modificación de la ley del aborto para eliminar todavía las poquísimas trabas que existen, o sea, hacer que el aborto sea al final absolutamente libre y por último, hace unos días han salido los datos del aborto en España en el año 2020, con más de 88.000 abortos, 88.269, de los cuales 7.510 han sido en la comunidad valenciana. Todo esto junto nos hace que tengamos que hacer una campaña al Foro de la Familia y a otras organizaciones y asociaciones que queremos defender la vida para que la sociedad se entere realmente de lo que está pasando. Y esta campaña, precisamente, tiene el lema, el hashtag para las redes sociales de ayudarnos un delito, porque estas organizaciones prohibidas y estas personas que acuden a la puerta, a lo mejor, de alguna clínica abortista para informar y para ayudar a las mujeres, jamás van a presionar, van simplemente a ayudar y a informar. Entonces, queremos que la gente tenga muy claro que la posición del gobierno, del PSOE y del lobby abortista es precisamente limitar los derechos de esas personas, no es otro el motivo, es una ley absolutamente ideológica y política para llevar adelante su proyecto en relación con el aborto.